Son las prisiones, ¡Viva España! ¡Viva Portugal! ¡Viva Santiago de España! Hablar de Vox en Europa es hablar de él. Nadie ha puesto tantos debates sobre la mesa en Bruselas. Nadie ha defendido tanto y también los intereses de los españoles allí. Principal oposición a todos esos jurócratas que dirigen Bruselas. Candidato de Vox al Parlamento Europeo. Recibimos en el escenario al joven de Bruselas. ¡Gracias!